Tengo el honor de encabezar como candidato a primer concejal es para levantar las demandas del pueblo trabajador, de los jóvenes trabajadores pecarizados que sufren la desocupación, que sufren la violencia y la represión policial y para dar una salida también a la demanda del movimiento de mujeres y del conjunto del pueblo trabajador. La lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores está presentando una propuesta de Frente Único con listas comunes en 22 provincias del país y en 95 distritos de la provincia de Buenos Aires. La propuesta nuestra es unificada. Quiero poner esto de relieve frente a lo que son los partidos del ajuste, porque si bien aquí el gobierno Macri y la gobernadora Vidal encabezan el ajuste. Las listas de Cristina, de Maza, de Randazzo, le han votado 84 leyes del ajuste en el Parlamento y con sus gobernadores comparten esta política. Vamos en esta campaña a desarrollar fuertemente la pelea por una agenda de los trabajadores, de las mujeres y la juventud. Entonces nosotros vamos a ir a la campaña a defender esa agenda de la clase trabajadora y del pueblo, que es la que defendemos el resto del año. No es que ahora tenemos un discurso que se contradice con lo que hacemos cotidianamente. Planteamos como uno de los ejes centrales la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, planteando por supuesto para esto una gran lucha del pueblo trabajador. Nosotros sabemos que cada uno de los proyectos que llevamos al Congreso para que tengan algún tipo de viabilidad tienen que darse una gran lucha. Para verdaderamente ponerle un freno a este gobierno y al fragor y al calor de esas luchas, construir una gran fuerza política de la clase trabajadora que permita luchar por un gobierno de la clase obrera y el pueblo, verdaderamente hay que votar al frente de izquierda. Una bancada enorme que nos permita multiplicar en el Congreso nuestra voz, que es la voz de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud. Verdaderamente es la única forma de ponerle un freno a este ajuste y pensar una perspectiva totalmente compuesta por el vértice a lo de los partidos de las patronales. Y por eso creo que el frente de izquierda tiene un desafío, como decía Néstor, de poder este crecimiento que se viene expresando ya hace varios años, no solo en las elecciones sino en los sindicatos, y que es una tarea fundamental la recuperación de los sindicatos para nosotros, se puede expresar también en esta elección con un gran mensaje político a toda la clase capitalista que como se planteaba, quiere después de octubre aplicar un ajuste aún más duro contra el pueblo trabajador. Estamos en un distrito y particularmente en una provincia donde el índice de femicidios es brutal, donde una mujer es asesinada cada cuatro días en la provincia de Buenos Aires, mientras el promedio nacional es cada 30 horas. Y esa violencia contra las mujeres creció en un 40% con respecto al año anterior. Y además de crecer, no tiene respuesta por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, como tampoco lo tuvo durante el gobierno de Scioli, porque no hubo respuesta a la movilización de las mujeres que reclamamos, ni una menos en las calles, ni bajo el gobierno de Cristina, ni bajo el gobierno de Macri hasta el momento. Esa bronca y esa movilización también tuvieron su expresión en el Parlamento, en la boca de nuestros voceros, de nuestros compañeros y compañeras diputados. El compañero Nicolás del Caño, cuando era diputado, también como lo hizo nuestra compañera Miriam Bregman, presentaron un proyecto de atención a la violencia de género, un proyecto integral de atención a la violencia de género, que por supuesto, como tantos otros proyectos sobre violencia de género, fue cajoneado en el Congreso. También vamos a seguir insistiendo con lo que venimos planteando como el único bloque en el Congreso que no tiene ningún tipo de fisura al respecto, que es el apoyo a la legalización del aborto, razón por la cual hoy todavía muere una mujer aproximadamente por día por complicaciones de los abortos inseguros y clandestinos. La elección y el voto por el Frente de Izquierda es llevar este programa a todos estos ámbitos para acompañar la lucha cotidiana con nuestra presencia y nuestra denuncia en aquellos ámbitos donde se toman muchas de estas decisiones contrarias a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes. El Frente de Izquierda está para defender siempre a cada uno de los explotados y a cada uno de los que sufren las consecuencias del ajuste en este país. Muchas gracias. Gracias.